Pelé mandó un mensaje por el aniversario 50 de la Copa del Mundo México 70. El brasileño, considerado como el mejor futbolista de todos los tiempos, aseguró que nuestro país fue el lugar donde mejor se sintió en su trayectoria dentro de la verde amarela. De todos los viajes en mi carrera, todo el mundo me pregunta, Pelé, ¿cuál es el mejor o en cuál te divertiste más? A veces bromeó que solo me faltó jugar en la luna, pero un país que no puedo olvidar por el cariño, la atención que ellos me dieron y por la manera en que me trataron, hoy lo digo nuevamente, fue México. El pueblo fue tan cariñoso como en Brasil. Me trataron y a toda la selección brasileña de una manera maravillosa, recordó Edson Arantes Donacimento, también conocido como Orrey Pelé.